Estamos acá en el Jardín 244, Juanito Laguna, solicitó por medio de los fondos de financiamiento educativo lo que es la obra de acceso, o sea la calle del frente. Nosotros estamos trabajando con ese fondo para darle accesibilidad a todos los establecimientos educativos. Bueno, en este caso es un pavimento sobre el pasaje que tiene en el frente aquí del jardín, un presupuesto cercano a los 800.000 pesos. Las licitaciones no es la primera vez que lo hacemos, pero armamos las licitaciones en el lugar del hecho prácticamente. Entonces, un poco para salir de la rutina y de lo que es siempre hacer las licitaciones en el despacho municipal o del secretario de obras públicas, bueno, salimos a las instituciones para estar presentes junto a, bueno, en este caso a la comunidad educativa del Jardín 244 o con los vecinos, en algunas vecinales, en algunos lugares así para tener más contacto con la gente y demostrarles que somos un gobierno que está con la gente. Nos pusimos muy contentas porque en realidad recibirlos es un placer, celebramos que estemos trabajando juntos y esto de la licitación es muy importante para el jardín. En realidad el tema del barro, al ingreso de las escuelas, de los jardines, dificulta mucho la tarea diaria de los docentes y la asistencia de los niños. Es muy importante para todos nosotros, para todas las escuelas. Y bueno, este jardín lo celebra.